Ante la situación que priva en el Congreso de la Unión, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un enérgico llamado a los legisladores. De gira por Oaxaca, el jefe del Ejecutivo condenó que se recurra a la violencia. Al inaugurar el Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca y hacer entrega del Premio Nacional de Exportación 2017, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció al sector empresarial su colaboración al lado del gobierno federal en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y sumarme al reconocimiento que se hace hoy al sector empresarial por acompañar en el cuarto de al lado, que no es el cuarto de al lado, sino es acompañar los esfuerzos de esta renegociación para llegar a un acuerdo en el que todos ganemos. Que Norteamérica se vuelva más competitiva y que los tres países socios de este acuerdo resultemos ganadores a partir de concretar un nuevo marco de este acuerdo de libre comercio que debe vigorizarse y debe modernizarse. Gracias por el acompañamiento a toda la representación empresarial. Con información de Araceli Rivera, Notimex.